...por la calle Real TV Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer que indiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión Señoras y señores, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en la calle Real Televisión Esta es una cita de CNC que ustedes pueden inclusive pasar la voz que estamos en todas las redes, estamos en Facebook Live, estamos en streaming estamos en todas las redes sociales para que puedan ver incluso en cualquier parte del mundo Hoy quiero compartirles una pequeña información que vale la pena resaltar El día de ayer se reunió la Federación Nacional de Departamentos y eligió como presidente el doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas el gobernador del Quindío Es una responsabilidad interesante porque la Federación es una interlocución muy directa con el gobierno central y por supuesto la figura del presidente pues con sus asesores y obviamente interpretándola a los diferentes gobiernos del país pues entonces hay la interlocución para muchos temas incluso ahora que se va a discutir el plan de desarrollo que ya entró al Congreso de la República pues habrá un protagonismo ahí muy interesante ojalá pues no haya dispersión en cuanto a las dos atribuciones que ya en adelante tendrá que cumplir el señor gobernador las nuestras acá al interior y la de la Federación pero todos los gobernadores que han estado en esa posición han logrado pues hacerlo y no han entorpecido las administraciones locales es un año difícil, un año donde ya se termina todo este proceso en los cuatro años de los actuales gobernantes en octubre ya habrá la elección del relevo seguramente va a ser una campaña política muy agitada porque es una campaña política que va a tener unos ingredientes nuevos hay en el gobierno central una nueva expresión política controvertida o no gusta ya mucha gente o no hay ahí una nueva expresión y esa nueva expresión no les quepa duda que va a buscar espacios en las regiones para consolidarse como lo hacen todos los actores de la política pero ojalá que tenga muy buena suerte el señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo y que todo esto reduce también en beneficio para nuestra región hoy hemos querido pues no solamente hacer un gran homenaje a lo que es la esencia de nuestro departamento que es un departamento verde departamento que defiende la ecología en estos días me quedaba aterrado este pequeñito preámbulo ahí es que en el departamento del Quindío se han conservado muy bien no es como otras partes donde han arrasado con muchas hectáreas aquí según un balance que se hizo solamente intervinieron de manera no legal dos hectáreas ojalá no fuera ni un metro vamos a ver si esa reflexión es correcta o no pero tenemos hoy una de las expresiones más auténticas de nuestra región y es el jardín botánico del Quindío no solo por lo que representa de manera natural sino por lo que representa en todo lo que el jardín hace en beneficio de la investigación de muchísimas cosas y hemos invitado y gracias al doctor Alberto Gómez en Mejía por habernos atendido venirse desde esa belleza de Calarca para atendernos doctor Alberto, bienvenido aquí a la calle Real Televisión es un honor tenerlo acá muchas gracias Alberto, me siento honradísimo y soy seguidor de su canal y de su actividad periodística desde hace muchos años muchos años doctor Honoris Causa, recientemente también que honor el primer profesional quindiano que se eleva a la categoría de doctor Honoris Causa a la universidad nunca lo había hecho fui primero en octubre fue un acto muy generoso de José Fernando y la universidad de todos los testamentos el consejo académico, el consejo superior todos al unísono fueron apoyando la idea y al fin de cuentas yo hacía la remembranza que llevo 50 años estudiando ecología y empecé en el 73 73, imagínate si, nosotros hemos seguido muy de cerca me va a tocar a obtenerme de tu tierra doctor Alberto, pero ¿qué hacemos? claro, hemos seguido de esa época, por supuesto que está estudiando todavía presidente de la red de jardines botánicos de la ley ¿cuántos años también? sí, me eligieron en el 96 y me han reelegido desde entonces hasta ahora sin más de reelecciones que cualquier político profesional sí, es verdaderamente interesante bueno enfoquémonos en qué interesante es esto quiero también para las nuevas generaciones contarles y a las amables televidentes recordarles a muchos que el doctor Alberto Gómez Mejía fue dos veces alcalde de Armenia en unas épocas muy interesantes un alcalde tengo que decírselo doctor, muy serio un hombre muy joven para la época pero una persona con no solamente la rectitud que honraba pues a su familia por supuesto y a su preparación sino que y representó muy bien la alcaldía en dos oportunidades fue secretario general de la Contraloría General de la República así es creo que lo único que me acuerdo soy yo ni usted se acordaba secretario general de la Contraloría General de la República cuando eso era como más difícil hoy en día es como muy fácil todas esas cosas y tenía mucho más poder la Contraloría en ese entonces ya la Contraloría prácticamente la han reducido mucho en desmedio del control fiscal que se requiere Bueno, a ver hay un tema que es muy importante y que usted ha estudiado y que ha puesto en funcionamiento y es el Centro de Ciencia del Jardín Botánico ¿en qué consiste este Centro de Ciencia doctor? Es un reconocimiento que hace el Ministerio de Ciencias a aquellas instituciones que cumplen unos requisitos mínimos y que 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 son bien engorrosos de cumplir pero que tengan una tradición de investigación de publicaciones y del equipo que 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 trabaja con decirle que en en lo que se era lo que era el viejo Carlos Carlos Rizaral de Quindío solamente cuatro centros de Ciencia reconocidos y y uno es el del Jardín Botánico el único del Quindío en Pereira en Rizaral hay dos y en Caldas hay uno tienen que estar permanentemente cumpliendo unos requisitos claro que tiene que hacer es un proceso también de mucha investigación ¿verdad? por supuesto por supuesto y pero eso nos abre unas puertas enormes a la posibilidad de acceder a recursos de regalías como toda la gente sabe las regalías es lo que pagan la gente que explota los recursos abióticos que la gente llama no renovables pero en la naturaleza todo se renueva entonces son recursos abióticos es decir minerales petróleo carbón etcétera y esas explotaciones que el Estado autoriza el beneficiario tiene que pagar una contraprestación al Estado que se llama regalías eso va a un gran fondo de regalías y uno de los objetivos del fondo de regalías es la conservación ecológica entonces por esa razón el Ministerio de Ciencias que es que administra esa parte del fondo de regalías tiene recursos para realizar trabajos de investigación de mejoramiento ecológico etcétera que es muy importante porque este es un país y yo creo que aquí la cuña vale Gilberto claro este es un país asombrosamente diverso es increíble no hay ningún grupo biológico que nosotros estemos más allá del quinto puesto somos primeros en aves primeros en mariposas primeros en murciélagos segundos en plantas terceros en palmas segundos en anfibios y así sucesivamente el grupo biológico que usted quiera ahí está Colombia en los cinco primeros lugares y lo de aquí los colombianos no conocemos lo que hay aquí nadie es una torpeza del sistema educativo somos ignorantes completos los niños los jóvenes los adultos y los viejos todos ahora que usted habla del sistema educativo escúseme que le corte el vuelo ahí debiera existir como una relación muy directa una relación muy 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 afín entre el sistema educativo y por ejemplo entidades como el jardín botánico donde los muchachos pudieran ir allá a explorar como que fuera una necesidad de que fueran a explorar si lo llevan los colegios los muchachos sí y nosotros tenemos desde el año 2007 tenemos proyectos de de aulas escolares de ecopedagogías y y vienen colegios de Bogotá de Medellín de Cali de todo el país de todo el país hasta ahí y tenemos 24 ecopedagogías diferentes en en mariposas en aves en plantas en suelos en agua etcétera pero pero lo que yo reclamo y pido y que es una tarea que la que la tenemos que una pelea que tenemos que dar con el gobierno apartamental es que establezcan como obligatoria una clase que hemos denominado exactamente socio ecología del Quindío ¿por qué socio ecología? porque no solamente que descubran las plantas del Quindío sino las plantas útiles que permitan hacer aprovechamientos aquí un botánico de la Universidad Nacional en Barranquilla ya jubilado me dijo en este país la gente se muere de hambre durmiendo encima de la comida porque no sabemos qué se puede comer claro y tenemos el segundo país sin diversidad de flora del planeta después de Brasil y Brasil es siete veces más grande que nosotros o sea que por metro cuadrado ganamos y aún así nadie sabe nada de nada el Quindío por ejemplo está sembrado todas las fincas y todo con palmas Bismarckia Areca Reina Alejandra todas de afuera Colombia es el tercer país en la Universidad de Palmas y nadie conoce las palmas nuestras yo le digo a la gente con esa perversidad que tenemos a veces los profesores digo a la gente cuántas palmas nativas cree que haya en el Quindío le dicen que una la palma de cera la palma de cera y otros meten la palma de corozo y se les acabó la lista 23 23 23 palmas nativas del género Xenoxilum tenemos 4 de la que hoy conocemos como de cera si la palma de cera el Quindío pero hay 3 palmas de cera más de otras especies que se dan en el Quindío en Colombia hay 264 especies de palmas y en el Quindío tenemos 23 no pues tenemos el 10% y somos el más chiquitico del país el Quindío tiene 1931 kilómetros cuadrados eso es el 0,16 del territorio continental o sea no llegamos al 1% y hay una cifra impresionante en Aves Colombia tiene 1954 por ahí 300 me imagino no 592 ah 591 eso no había reflejado usted ahora Díaz como no eso representa el 30% 30.2% de las aves del país más diversos en aves del planeta de cada 5 aves que hay en el mundo hay una volando en Colombia y las otras 4 en el resto del planeta eso es una cosa loca y en el Quindío está el 30% de esas aves y el mayor potencial de desarrollo socioeconómico de turismo naturaleza es el habiturismo hay 70 millones de avistadores de aves en todo el mundo en todo el mundo sí prestos para venir aquí a Quindío y vienen aquí y le dicen al niño ¿cómo se llama ese pajarito? no, ni idea y aquel le da tampoco no, y ese menos nadie sabe nada porque no sabemos dónde estamos parados qué bonito Alberto escucharte con esa pasión que no solamente pues porque tiene esa condición de académico de pedagogo sino que es porque como interpretas también esto lo compartes con una gran pasión y eso hay que reconocerlo qué belleza pero es un problema nacional Gilberto en estos días fueron al jardín unos estudiantes del valle de Cali de una universidad de allá biólogos estudiantes de biología y les dije ustedes han estado en la plaza de Caicedo de Cali me imagino y claro se hace de biología repito y y y cómo me llaman las palmas que están en la plaza de Caicedo oye ninguno supo no es Siagru Sancona una de las palmas nativas de Colombia más importante está en peligro de extinción y ninguno de los biólogos sabía pero eso es en el valle y eso es en Risaranda y en el Meta y en Antioquia y en todas partes nadie sabe nada de nada y qué tenemos que hacer me decía cuando uno va a Costa Rica son los niños los que dicen a la gente esta planta se llama así esta ave se llama así esta mariposa se llama así porque se la enseñan en el colegio pero aquí el sistema educativo ha sido una torpeza y entonces es la pelea que estamos dando meter esa clase de sociología del Quindío para que la gente pueda conocer lo que tiene y realizar emprendimientos a partir de ahí Doctor Alberto le voy a pedir un permiso que mi producción me llama a comerciales y regreso con usted con esta apasionante apasionante hacía mucho rato no hacía un lo he estado yo en un programa aquí aprendiendo tantas cosas en tan poco tiempo aprendiendo tantas cosas con su venia y amables televidentes ya regresamos usted está transitando por la calle Real TV un camino sin ataduras a la verdad del acontecer que indiano conduce Gilberto Montalvo Jiménez el meridiano de la opinión ser creador es tener la disciplina para luchar día a día por tus proyectos y construir tu mejor versión es ser constante y dejarte llevar por tu imaginación reconoce tu potencial y explótalo al máximo ser creador es ser tú inscríbete www.uniquindío.edu.com institución vigilada y supervisada por el Ministerio de Educación Nacional Uniquindío somos porque eres de Educación Nacional Bueno, bueno, ya sé que tienes una idea de lo que somos, y es que se empieza por un sueño. En 1999 nació el nuestro, el primer parque temático agropecuario del mundo, una filosofía como hilo conductor de un territorio en las montañas del eje cafetero, arropado por los saberes ancestrales de la cultura quimbaya. Somos un lugar de resignificación de saberes, desde lo manual, lo práctico, lo artesanal, lo artístico, lo comercial, lo natural, pero sobre todo desde lo elemental, la tierra. Somos la idea eterna de que sin campo no hay, ni habrá nunca, una ciudad. Mariana, venga. Señor. ¿Sabe qué hora es? Vamos a trabajar, mi amor. Ya la verdad que es. Vea. Espero que nos vaya mejor que ayer. Recuerden que su mamá está enferma y necesita los medicamentos, soy yo. Aquí la espero, pues, y Diosita. Gracias, don Rodrigo. Bueno, pues. Gracias, don't. No, no, no. Escucha, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Don Rodrigo, ya llegué Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios, se nos fue muy bien Uy, qué bien, te fue muy bien Mariana Eso es para mí Y esto para ti ¿Y lo de mi mamá? Mira Mariana, aquí se hace lo que yo diga, ¿oyó? Si eso no quiere que le pase nada a su mamá Y a su familia, ninguno Calladita, mi amor, ¿oyó? Mañana la espero acá, con la misma disposición, ¿oyó? Que le vaya muy bien Esta es una campaña por la lucha En contra de la trata de personas De la Secretaría de Gobierno Y convivencia de la Alcaldía de Armenia ¿Qué es para todos? Usted está transitando por la calle Real TV Un camino sin ataduras A la verdad del acontecerque indiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez El meridiano de la opinión Regresamos, amables televidentes Aquí a la calle Real Televisión Hoy con el doctor Alberto Gómez Mejía El presidente del Jardín Botánico del Quindío Y el presidente de la Red de Jardines Botánicos de Colombia Con él hablando de estos temas No, apasionante De verdad que apasiona El Jardín Botánico es muy reconocido por el mariposario Así es El mariposario es el eje central Independientemente que ya el mariposario ha quedado ahí como el ícono Pero el Jardín Botánico es muchísimo y muchísimo más ¿Cuántas especies de mariposas hay en el mariposario del Quindío? En el bosque Un tesisista de la Universidad de Quindío Identificó 185 especies de mariposas En el planeta hay 17.500 especies de mariposas diurnas ¿Diurnas? ¿Diurnas? Y nosotros tenemos en el jardín 180 185 Eso representa un poquito más del 1% de las mariposas de todo el planeta En un espacio tan pequeño En 15 hectáreas Ese es el Quindío que nadie ha descubierto Que estamos por empezar a descubrirlo Y que el día que lo descubramos esto va a cambiar ¿Cuál es la duración de la vida de una mariposa? Es muy variable Hay mariposas que duran horas En estado adulto Y hay mariposas que duran meses Es muy variable Las que nosotros trabajamos en el jardín Son más o menos de 45 días 40 días 30 días más o menos ¿Y la reproducción Alberto? Hay que tener un gran cuidado con ellas Sí Nosotros tenemos permiso obviamente De la autoridad ambiental para hacer sobocría Y tenemos un sitio aparte del jardín Al que no ingresan los turistas Donde están tres biólogos Permanentemente Dedicados a la reproducción de las mariposas O sea, todas las mariposas que vuelan Dentro del mariposario Son producidas por nosotros En un laboratorio especial Que tenemos de sobocría No se puede hacer Esta es una pregunta Un tanto ingenua ¿Pero no se puede Esa clase de mariposas Como liberarlas más allá del jardín? Pero por supuesto Parte de los compromisos que uno tiene Con la autoridad ambiental Es que de la producción que usted tenga De mariposas Hacer una liberación Para eso incrementar La densidad biológica Y eso nosotros lo cumplimos ¿La mariposa también cumple Una labor parecida de las abejas? Pero claro Son de los más importantes polinizadores Ahora que están de moda Luchar por los polinizadores Esa, ella, las mariposas Las abejas Los colibríes y los murciélagos Para no mencionar Sino esos cuatro grupos Son de los más importantes Y que este planeta Si no hay polinización Se acaba en muy poco tiempo Total que Pero además Colombia Como hablamos ahora Es el país más diverso En mariposas del mundo Creo que ya va Como entre mil setecientas Especies de mariposas Perdón De cien mariposas Y no Son Sí Con las mariposas nocturnas Son mil ochocientas Mil ochocientas Diurnas Y el resto nocturnas Y Y sin embargo El Como usted Bien lo dijo Gilberto El mariposario Es Como el motorcito Que hace Que la gente venga Como llaman En los centros comerciales El almacén Ancla Ancla Es el ancla Sí Y Y curiosamente Hay mucha gente que dice Solo queremos entrar al mariposario Y entonces yo le digo Pues si trajeron un helicóptero No hay problema ¿Cómo así? Es que está en la mitad del recorrido Y la mariposa llega y se posa sobre la cabeza de la persona Y se toman la foto Y preguntan La gente se dan preguntas Y esta como se llama Hay unas que se camuflan ¿No? Sí, sí Hay unas que uno llega al mariposario Y uno cree que es un pedacito De De la planta donde está Y resulta que es una especie que está camuflada Claro Muy lindas Muy lindas Sí Hacen Maravillosas Mariposas Que cantan Eso Uno le dice a la gente ¿Qué? Sí El género Madrias Cuando está haciendo El cortejo Hace un sonidito Como una tabletica Sonando Y eso es una mariposa catarina Eso es fabuloso Y ese mundo es un mundo infinito Nosotros nunca vamos a terminar De aprender de lo que tenemos aquí Y lamentablemente La devastación que hay en Colombia Es inmisericorde Estamos perdiendo Ciento El último dato de IDEAM Ciento setenta y cinco mil Hectáreas de bosque nativo Cada año Eso es una Eso reducido a minutos Da que se Cada tres minutos De aparecer una hectárea de bosque No, eso es una Eso es una catástrofe Es una catástrofe En pérdida de diversidad de flora En términos de hábitats De fauna y delvestre En pérdida de conservación de suelos En la alteración De los ciclos del agua En todo Es una masacre ecológica Gravísima Y no estamos haciendo Prácticamente nada Por detener Alberto Amfibiario Eso es una cosa Eso es una cosa Absolutamente loca Pongo loca entre comillas Porque Pues imagínese Ir caminando Hacia Hacia esas Esas nuevas posibilidades No solamente para la recreación Sino para lo que significa eso Lo que acabas De decir Lo que significa Para todo ese equilibrio Ecológico ¿En qué consiste el anfibiario? Los anfibios Es uno de los cuatro grupos De 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 animales vertebrados Que son Peces Aves Mamíferos Amfibios Amfibios y reptiles Son cinco Perdón Y en los anfibios Como su palabra indica Es que tienen Parte de su vida En el agua Y parte de su vida En tierra Como las ranas O los sapos Y resulta que nosotros Tenemos una También Una enorme ¿La tortuga es un anfibio? No, es reptil Pero también Se sumerge Algunas Tienen parte de su vida Ahí Pero Pero ellas Utilizan El medio acuático Hay tortugas acuáticas Y tortugas terrestres Pero no se sumergen Nada acuática No, se sumergen Ni nada por debajo del agua Como los osos También Los osos polares Se meten debajo del agua Y del hielo Sí Sin problema Continúa por favor Bueno Y entonces Los anfibios Pues tienen Parte de su vida En eso Y Y yo viendo Las ranas Que cantan En Cerca de mi oficina Que empiezan a las Seis y media Siete de la noche A cantar Y se pasan toda la noche Conversando y cantando Hasta las seis de la mañana Que se silencian Durante el día Uno no las oye Ni un minuto Y yo decía Esto sería Un atractivo Para un tema Que yo sé que te gusta Que es Abrir el jardín de noche Sí Entonces Ahí empezó el cuento Del anfibiario Que es un sitio Donde vamos a poner Unas adecuaciones Especiales Con unas lonas Especiales En el terreno Dentro del bosque Y lo vamos a llenar Con agua Y me dijo Me dijo un experto No tiene que llevar ranas Allá Ellas llegan Y allá se la van a reproducir Y se va a convertir En un sitio De observación De anfibios Y yo lo puse Anfibiario Porque A pesar de todos los años Que tengo El año pasado Fui a A Nariño A una reserva Que llama La Planada De Nariño Que es una belleza Son 3200 hectáreas Que la está manejando Una comunidad indígena De allá Agua Y Me recibieron ellos Los indígenas Me hospedaron No me quisieron cobrar El hospedaje Ni la comida Ni nada Una generosidad Asumían que era Que yo era muy importante Y a mí eso me da risa Pero De las partes fascinantes De ese viaje Que yo fui pues A reconocer el sitio Porque ya había estado Hacía 30 años allá Y volver a encontrarlo Ya en poder De los indígenas Me pareció Maravilloso Encontré Un anfibio Rarísimo Haga de cuenta Como el tamaño De una culebra Pero como de la forma De una lombriz Como una anguila Pero toda delgadita Ah pero delgada Delgada Y es un anfibio Ajá Ni el grupo Que pertenecen Las lombrices Sino que es Un anfibio Y vive metida Dentro de la tierra Y cuando llueve mucho Sale a respirar Pero es Curiosísima Y yo la alcancé A filmar Y no la podemos traer No me dicen Que aquí en el Quindío Hay Cecilia Se llama Cecilia además Mi mamá Se llamaba Cecilia Y yo vine a enterarme El año pasado De que había un anfibio Y seguramente lo hay Y no lo hemos podido ver Claro Porque como repetimos No sabemos nada de nada Alberto Este tiempo nos arrolla Que cosa tan fascinante Tenemos que comprometerlo Para hacer otro programa Porque pues se quedaron Muchas cosas Y ojalá Lo de la Lo de la apertura nocturna Que tiene pues que Estar bajo Una serie de condiciones Muy especiales Pues sea también Usted es un hombre de arrojo Usted es un hombre De bastante Audacia Y desde que ya se le metió En la cabeza Que lo va a abrir de noche Lo abre de noche Alberto Muchísimas gracias Por haber venido Muchas gracias Alberto Que vos venís Encantado Ojalá que La próxima vez Tú vayas A nuestro jardín A serán bienvenidos A los esperamos A todos Con las alas abiertas Recuerden ustedes Que el jardín botánico Está en Calarca Ahí cuando usted sale Buscando ya La vía hacia el sur Muy en el centro De la ciudad Relativamente Eso está muy central Área urbana Área urbana Total Al pie del coliseo De Calarca Cerca de todo Un sector muy habitado Al pie del Parador de los camioneros Que lo conoce Todo el mundo En Colombia Donde paran Los camioneros A almorzar Ahí está Y eso es una reliquia Eso es una fantasía Les agradecemos mucho Que nos hayan Acompañado En este programa De hoy Quédense por favor Ahí en la sintonía De nuestro canal Y nosotros Nos veremos en breve Muchísimas gracias Usted está transitando Por la calle Real TV Un camino Sin ataduras A la verdad Del acontecer Quindiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez El meridiano de la opinión